Hey, muy buenas a todos, hoy estamos en GTA V y como ya sabéis en el día de ayer justamente Rostar pues anunciaba que el día 25 recibiríamos un regalo a partir de las 12 Pues bueno, ese regalo ya ha llegado, como veis me acaba de salir ahora mismo Felicidades fiestas, parte de Rostar, disfruta de nuestro regalo, máscara exclusiva, 3 minas, 3 costumotor, cañón de pirotecnia y carabina 200 balas Vale, no está mal, lo único que me gusta realmente sería lo que es pues la máscara, que la vamos a ver ahora mismo Es la primera vez que la voy a ver yo, accesorios, cabeza creo que es aquí, vale, a ver si la encontramos La verdad no estoy muy seguro si es aquí, pero yo creo, no, en cabeza no, es en máscara Vale, 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 vamos a ver dónde está, porque ostras, mola muchísimo, está bastante guay esa máscara y está mezclada aquí con todas Entonces veremos a ver dónde está, por cierto, si notáis un poco rara lo que sería mi voz, disculpadme Pero es que llevo desde allá, la verdad, fatal, estoy resfriado y ostras, estoy la verdad que bastante mal Como estáis viendo, esta sería la máscara, la verdad que mola muchísimo, la verdad que me encanta Ya sabéis que la pusieron en lo que sería pues la imagen del DBC y está muy muy guay Con esta máscara seguramente que podamos atracar los bancos y todo esto, porque es que es una auténtica pasada, en serio Lo que sí que me extraña mucho no es que metan una máscara de atracos, porque esta máscara es totalmente para atracar Y no metan lo que sería pues los atracos a bancos, eso sí que es verdad que me extraña mucho Pero bueno, esperemos que todo lo que hayan metido en este DBC de Navidad Acabe estando en un futuro para los próximos DLCs, tanto como la máscara, la ropa y todo esto Porque sí que es verdad que me gustaría muchísimo que pues todas estas cosas las podamos utilizar cuando queramos Y sobre todo la máscara esta que está bastante guay como estáis viendo, a ver si me puedo acercar un poco más Vale, esto sería lo máximo que me puedo acercar Y la verdad que está muy muy guay, así que seguramente que a todos pues hayáis recibido el regalo de Rostar Creo que a otros le daban pues otras almas, creo que le daban munición de otras balas Y la verdad que bueno, está bastante bien, muchas veces esperaban que fueran dinero pero no ha acabado siendo así Así que nada, espero que os haya gustado, dejadles para más suscribiros si no nos estáis y nos vemos en el siguiente Hasta luego